Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta conferencia de prensa que surge a raíz de un pedido de interpretación de la situación que se está dando en el Consejo desde hace más de un mes. Entonces, esto tuvo su punto de inicio en la última sesión del año 2016 con el tratamiento de dos temas, mensajes que el Ejecutivo pedía, la modificación de la ordenanza en cuanto a la fórmula polinómica y el otro punto era la contratación de la compra directa, el límite de compra directa. El sistema de compra. A raíz de eso se dan una serie de irregularidades también en cuanto a los mecanismos internos que se venían realizando y en la primera sesión ordinaria del año 2017 hay una respuesta a dos resoluciones inexistentes para este Consejo. Y también para este bloque. Pero igualmente al no obtener los cuatro votos se da tratamiento en las comisiones. Y se derivan a las comisiones. En ambas comisiones se da tratamiento y frente a una situación irremediable acerca de la interpretación de la validez o del procedimiento. Como Presidenta del Cuerpo me acerco a la Secretaría de Municipios y Comunas a cargo del doctor Carlos Torres. Y pedimos entonces, iniciamos un expediente del cual estamos dando respuesta en este momento con su presencia por la cual agradecemos que él esté acá, que nos acompañe y que nos ilumine con esta solución. Así que, bienvenido y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a los concejales del Frente Progresista de Roldán por haberme invitado a participar de esta charla, de esta reunión. Como ustedes saben, nuestra Secretaría, que es la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, tiene un vínculo muy directo, no solamente con los intendentes, sino también con los presidentes comunales, con las minorías y con los consejos municipales de las municipalidades de toda la provincia de Santa Fe. La verdad que nosotros estamos recorriendo toda la provincia, vamos a todos los lugares donde nos invitan o tratamos de ir a todos los lugares donde nos invitan, porque en nuestra Secretaría no solamente tenemos que ver con las cuestiones municipales vinculadas al Ejecutivo Municipal, sino también con cuestiones legales, presupuestarias, financieras, económicas, de las municipalidades, que como ustedes saben, están compuestas por el Ejecutivo y por el Consejo Municipal, y también en las comunas, por las mayorías y por las minorías, y por los órganos de controlador de cuentas. Nosotros tenemos áreas técnicas en nuestra Secretaría que se dedican a asesorar a los municipios, a las comunas en las cuestiones legales, cuando hay diferencias, cuando hay diferendos, cuando hay inconvenientes, cuando no se puede interpretar bien la ley. Y bueno, tenemos un cuerpo de abogados que trabajan para asesorar, para hacer dictámenes, para tratar de ayudar y colaborar, independientemente del color político de los distintos lugares, sino siempre intentando interpretar la ley y asesorando de acuerdo a lo que dicen las leyes. Como les dije, también tenemos áreas técnicas presupuestarias, tenemos una organización administrativa para asesorar también a los municipios, tenemos áreas de planificación, en fin, hay un equipo técnico muy importante en la Secretaría que trabaja a disposición de las municipalidades y las comunas. En este caso particular, como ustedes saben y como bien adelantó la Presidenta del Consejo, se produce hace, yo diría que varios meses, un desacuerdo, una diferencia en la forma de encarar algunos procedimientos legislativos en la Municipalidad de Roldán, por lo que nos piden un dictamen para tratar de ir dirimiendo esto que es bastante complejo y a veces no es fácil de entender, sobre todo para la gente común que no está todos los días en estos temas. Nosotros hemos elaborado un dictamen que, por supuesto, desde el área legal de la Secretaría que hemos puesto a disposición del Consejo de Roldán, que hemos enviado a las autoridades del Consejo para que todos lo puedan ver y obviamente nosotros damos nuestra opinión técnica respecto de qué fue lo que sucedió, cuáles fueron a nuestro criterio los errores que se cometieron en la interpretación de las leyes que rigen el Consejo Municipal y cuál es para nosotros la posible salida que pueden tener para destrabar esta situación y atenerse a la ley, que es lo que nosotros siempre queremos, digamos. Así que, como les dije recién, hicimos un dictamen en donde para nosotros hay un error de interpretación ya desde la sesión del año pasado, desde diciembre de 2016, cuando se ingresaron estos proyectos del Ejecutivo a nuestro criterio y lo decimos en el dictamen cuando se intentan modificar ordenanzas que están en vigencia, en este caso la posibilidad de modificar los montos de contratación para las compras en la municipalidad y la fórmula polinómica para actualizar las tasas. Nosotros interpretamos que se necesita una mayoría especial para que se apruebe esta modificación de una ordenanza que está en vigencia y que en esa sesión no se dio esa mayoría especial, a pesar de que lo trataron el tema, digamos, y lo terminaron dirimiendo con una votación de la Presidenta del Consejo. Nosotros interpretamos que debió haber una mayoría especial en esa sesión que necesitaba cuatro votos para poder aprobar esa modificación porque las ordenanzas estaban en vigencia y obviamente al no haber tenido esa mayoría especial, directamente esos proyectos obviamente no prosperaron y por lo tanto lo que se decidió en el Consejo a nuestro criterio, utilizando el doble voto de la Presidencia, no era necesario porque no tenían los cuatro votos afirmativos para proceder a la modificación. Por lo tanto, todo lo que se concatenó después, en el transcurso de este año, con el nuevo ingreso, con las resoluciones, que ahí tienen que dirimir algunas cuestiones internas aquí en el Consejo, nosotros también lo decimos en el dictamen, obviamente no tiene validez, para nosotros lo que tenía validez en ese momento era tener los cuatro votos y al no haberlos tenido no prosperaron estas modificaciones y por lo tanto siguen en vigencia las ordenanzas como estaban al momento de ingresar. Este es nuestro criterio, seguramente los concejales podrán darles más especificaciones técnicas respecto de cómo se sigue, pero es nuestra opinión y por supuesto está plasmado en el dictamen, nosotros creemos que es la forma como se debería continuar, es manteniendo la vigencia de las ordenanzas anteriores y solamente si hay una mayoría especial de cuatro votos se podrían modificar porque tienen, por el propio reglamento interno del Consejo, necesitan cuando tiene más de un año de vigencia la efectividad de la ordenanza previa, necesita esta mayoría especial de cuatro votos. Así que bueno, esto es lo que les queríamos transmitir, el criterio de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas y nos parece que es lo que se atiene a la ley y por lo tanto aquí no hay opiniones, sino que nos parece que si uno lee la ley, lee el reglamento del Consejo, lee las ordenanzas, evidentemente ustedes van a coincidir con los fundamentos del dictamen que la doctora Etel Mustafá y el doctor Gabriel Céspedes hicieron desde las áreas técnicas de Municipios y Comunas. Doctor, quería preguntarle, es decir, esa votación volvió al Ejecutivo, es decir, se le transmite esta información al Ejecutivo... Sí, y aparentemente se transmite al Ejecutivo a través de algún modo no formal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, se transmite a través del acta. Del acta y del acta. Llega siempre el acta con las modificaciones o con el resultado del tratamiento, de las comisiones y de las votaciones. Bueno, eso es históricamente lo que sí puedo dar fe de estos tres últimos años en los que he estado participando dentro del Consejo. ¿Y el Ejecutivo vuelve a pedir otra vez, vuelve a ingresar el proyecto o no? O sea, técnicamente... La irregularidad que nosotros decimos es que se cambiaron las formas de comunicación sin el consentimiento del Consejo el año pasado, con la creación de dos resoluciones. Pero esta situación que le beneficiaba al Ejecutivo como pie para seguir informando. Cabe aclarar que el Ejecutivo tiene muchos mecanismos para seguir trabajando. Pero para no entrar en ese análisis que es parte de un juego político, nosotros quisimos, si bien marcar la posición del respeto a esta institución, es pedir asesoramiento técnico-legal referente a cómo se dirige este tema. Para justamente vislumbrar dónde está el error y también dónde está la solución. Y en el tratamiento y en el análisis del dictamen que recién nos explicaba el doctor Torres, hay una... tenemos que asumir que en el tratamiento del tema de diciembre no era necesaria esta definición del doble voto, por lo tanto el Ejecutivo no tuvo esta posibilidad de modificar la ordenanza. Mire, yo públicamente se lo manifesté incluso a usted, Mario, en su programa que lo que ilumbramos nosotros en la primera sesión de este año que el problema que tenemos y lo más grave y el hecho más grave que sucedió institucionalmente aquí en el Consejo es la salida de dos resoluciones que jamás fueron votadas por el Consejo. Esa es la realidad y a través de ese fue el mecanismo que usó el Ejecutivo para vetar esas dos resoluciones. Que también, incluso, discúlpenme que lo diga así, me parece una cuestión hasta infantil también porque lo que veta es una comunicación porque lo que decían esas dos resoluciones era que le comunicaba al Ejecutivo el resultado de una votación. O sea que vetándola el Ejecutivo lo que está diciendo es no te considero que me lo estás comunicando. De toda forma, institucionalmente, y lo que siempre se usó en los últimos años, la vía de comunicación de este Consejo fueron las actas en las cuales están todos los registros del tratamiento de todos los temas con el resultado de todas las votaciones. Más allá si hubo un desempate o no hubo un desempate en los tratamientos de esos temas del año pasado, caen en abstracto en el sentido de que se necesitan, como tal cual lo dijo el Secretario de Municipios y Comunas, cuatro votos. O sea que los temas no obtuvieron la reforma. Y también, como lo dice en el dictamen también, que hay un tema que es importante también. Cuando se sanciona algo es positivamente. O sea, no existe una sanción positiva o una sanción negativa. O sea, ¿se sanciona o no se sanciona? O sea, que si algo no tuvo una sanción, el Ejecutivo no tiene posibilidad de vetarla. Con una picardía, y lo digo y asumo la responsabilidad de lo que digo, con una picardía y que se tendrá que investigar aquí adentro, institucionalmente, lo que se crearon son dos resoluciones que jamás fueron votadas por este Consejo, que terminaron llegando al Ejecutivo y que esas resoluciones son el mecanismo por el cual el Departamento Ejecutivo intentó vetar estas dos resoluciones que son inexistentes porque jamás fueron votadas, tal cual está plasmada en la última sesión, en el acta de la última sesión. Yo quiero dejar en claro algo con respecto a este tema porque quizás al vecino le sea muy difícil también comprenderlo. Lo que se intentaba hacer era modificar dos ordenanzas, una, como bien se dijo, que es el mecanismo de compra del municipio de Roldán, o sea que si hoy la compra directa está más o menos en 70.000 pesos, elevar el tope. Ese era el objetivo, así con los concursos de precios, con los llamados a las licitaciones privadas o a las licitaciones públicas. Con los cuales nosotros nos opusimos porque incluso manifestamos ya que los montos que ya estaban en la ordenanza última sancionada en el año 2011 son topes muy altos y si no, vayan a compararlo con cualquier otro municipio de la provincia. Y el otro tema que es importante también y que es también muy controversial para la ciudad es el tema de las tasas. Nosotros tenemos una posición política que siempre dijimos que estábamos en contra de las fórmulas polinómicas, por lo cual no íbamos a estar tratando ni avalando una modificación de una fórmula polinómica. Pero el problema que existe actualmente, y creo que es un problema real que hoy existe y que el Intendente también lo sabe y lo hemos dicho también, es que con la actual fórmula polinómica que existe en la ordenanza en vigencia el Ejecutivo no la podría estar aplicando porque existe un rubro que es el tema de la recolección de residuos que ya no lo hace más el municipio. O no la podría aplicar, claro, que no lo hace una empresa privada que era como estaba estipulado antes. Entonces... Son otros costos, es decir, otro rubro... Exactamente. Pero la fórmula contempla ese rubro que hoy día no lo podría estar aplicando porque esa fórmula habla de ese tema. Y hoy día eso no lo está haciendo un privado. Eso por un lado. Entonces, al menos, o no la pueden aplicar o los costos tendrían que estar bajando porque hay un rubro que ya no está más. Entonces, para nosotros, que siempre estuvimos en contra de la fórmula polinómica, es una forma y una técnica y una estrategia que hemos tenido para que no se pueda estar aplicando esta fórmula en la cual estuvimos en contra siempre. Entonces, ese es el problema real que tiene el Ejecutivo con respecto a este tema. Lo que no podemos entender es por qué se, digamos, se estuvo pasando por encima de la institucionalidad porque lo que se ha violado acá es generar dentro del Consejo dos resoluciones, como bien se ha dicho antes, que jamás fueron votadas. Eso es lo que tiene que saber la sociedad. Y esto parte de dos resoluciones que jamás fueron votadas por este Consejo. Entonces, ¿cómo podemos seguir a través del año legislativo si no hay confianza entre los pares? Cuando de acá de este cuerpo salen cuestiones que no son votadas, en las cuales meten en el medio a personas porque eso no sale de casualidad. En el medio de esto está la firma de la Secretaria del Consejo, en el medio de esto está también la firma de la Presidenta del Consejo, en la cual se ven violadas sus decisiones porque terminan saliendo cuestiones que jamás fueron votadas acá. Entonces, es un tema grave, no es un tema menor. Y es por eso que estamos acá. Y es por eso que decidimos, a través de todo este tiempo, que ha pasado recibir la ayuda legal porque no la tenemos a través de la infraestructura y los mecanismos que tenemos en el Consejo como para tener este asesoramiento. Es por eso que hoy está presente aquí el Secretario de Municipios y Comunas para, digamos, como órgano máximo entre el entendimiento y las comunicaciones entre los municipios y el Gobierno Provincial, digamos, para decir y venir a traer un dictamen en el cual, a través de la Presidencia, se pidió el asesoramiento correspondiente y en el cual se está dando respuesta y nos están dando el dictamen en el cual nos dicen y nos informan cuáles son los pasos que tendríamos que seguir y cómo entienden fundamentalmente las cuestiones que han pasado. En una parte del dictamen dice bien que los concejales, que ningún concejal va a poder trabajar en forma tranquila y pacífica si hay cuestiones que salen o que terminan saliendo de este Consejo que no fueron votadas, que no fueron tratadas. Entonces, donde uno pierde la total confianza a la institucionalidad. Así que nos pareció importante, es la primera vez que me toca en seis años estar en una conferencia de prensa traída por un tema de este que es un tema grave que está pasando hoy en el Consejo y a su vez el otro tema que hay que es también grave que los concejales del oficialismo desde la última sesión del año del día 11 de abril del 2017 se retiraron y a partir de esas sesiones todos los martes no han prestado este cuórum para que se pudieran dar las sesiones de los innumerables temas que hay y el Consejo hace prácticamente hoy es 5 de mayo hace 20 y pico de día que no está celebrando sesiones ordinarias y lo queremos dejar claro que no es por una cuestión de los concejales que estamos aquí presentes sino lo dejamos claro que es por pura responsabilidad de los tres concejales del bloque Frente para la Victoria que es el bloque oficialista del señor Intendente José María Pedretti. Doctor, el doctor es de tarde como está pero ¿quién es el responsable de esta resolución? ¿Quién es la autoridad? 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 Y la otra es cierto como medio pero sabemos que usted asumió como un consejado siempre estuvo en contra de la autoridad en el 2012 me nota que hicimos usted aseguraba que iba a ser una acción penal dado que judicial dado que era inconstrucción a los avisos del movimiento sectoral Miren con respecto a ese tema hay una cuestión en la cual uno puede estar de acuerdo o no con un tema o sea si puede ser constitucional o no ¿Qué es lo que usted decía? Para para quien le habla y el grupo este concejal siempre lo que nos pareció que es una potestad que es del consejo la de fijar las tasas lo que se hizo acá en el año 2010 es delegarle una facultad al ejecutivo en la cual con las consultas que se han hecho algunos pueden decir que es constitucional otros pueden decir que es anticonstitucional hay muchos municipios y es verdad que lo están aplicando pero una decisión del cuerpo la que tiene que terminar y es en ese en el trabajo que se hizo es la decisión local lo que puede tener que estar tomando la decisión lo que nosotros hicimos siempre fue intentar modificar la ordenanza ¿en qué sentido? en el sentido de que decimos que como cualquier otra tasa la tiene que estar llevando a cabo una decisión del consejo la decisión y el debate entre los seis concejales que representan a los ciudadanos de la ciudad de Arroldán en ese sentido lo que no hemos logrado nunca para modificar dicha ordenanza es obtener los cuatro votos porque jamás se tuvieron los cuatro votos para poder hacer dicha modificación así que lo que sí decimos hoy día es que como así estuvimos en contra de la polinómica siempre estuvimos en contra también de este último tratamiento porque en el cual vemos que puede ser una posibilidad que el ejecutivo no la pueda aplicar y lo importante para decirle también al ciudadano que no es un capricho en el cual uno puede estar a favor o en contra es una cuestión que uno se pone en una postura caprichosa es que una fórmula al azar o matemática no tiene o no puede contemplar una de las cuestiones fundamentales que tiene o que tiene que tener uno en cuenta cuando hace o cuando está emitiendo cualquier tipo de tasa que es el tema de la capacidad contributiva y es la capacidad contributiva que pueda tener el contribuyente y en este caso el ciudadano y el vecino hoy día la tasa en Roldán a través de todo este tiempo se ha convertido y es una queja de muchísimos vecinos en una tasa muy cara en la cual en muchas ocasiones se ha ido viendo se pierde la capacidad contributiva de cualquier contribuyente y también lo que nos reclaman muchísimos vecinos también y que eso también tiene que estar contemplado y que hoy no se contempla en la municipalidad de Roldán lo hace indiscriminadamente que cobra servicios que en los cuales no los está prestando entonces también necesitamos una nueva reformulación de las distintas tasas y sobre todo en lugares donde se cobran servicios y en los cuales no se están prestando entonces es por eso es por eso que nosotros nos hemos mantenido siempre y hemos tenido una posición contraria a como se hacen los aumentos de forma automática aquí en el consejo con respecto a lo para terminar de contestarle acá al señor periodista en los asesoramientos que tuvimos hay una biblioteca que puede decir que es constitucional y otra biblioteca que va a decir que es anticonstitucional con respecto al tema lo único que podemos hacer nosotros como concejales es modificar la ordenanza y derogarla entrar en cuestiones judiciales con respecto a este tema van a terminar dictaminando que es una decisión que la tiene que terminar tomando acá del cuerpo si, si pero bueno si, si se la creo casualmente y por eso se lo estoy contestando o sea lo que yo le dije que nosotros íbamos a hacer las averiguaciones correspondientes para ver si eso se podía tratar o si eso podía ser inconstitucional como le dije antes averiguamos tratamos el tema y en alguna lo que se nos aconsejó fue que directamente se tratara en el cuerpo porque una decisión que la tiene que terminar tomando el cuerpo de una facultad que en algún momento el cuerpo se equivocó y se la delegó al ejecutivo ¿se puede seguir debatiendo el tema y no? ¿se decidió por un... por supuesto que nosotros tenemos... ¿por qué le faltó el debate o no? no, a ver eso sí, en realidad lo que nosotros estamos esperando y que estamos esperando desde el minuto número uno es seguir trabajando con lo que es función básica de este cuerpo deliberativo que es justamente el debate cabe aclarar que en todas las sesiones el bloque frente progresista vino y dio quórum incluso dentro de otra irregularidad que se dio en el presente año es de convocar una sesión extraordinaria en periodos ordinarios pero igualmente en función del bien común y en función de trabajar y no obstaculizar el procedimiento o el actuar del poder ejecutivo el bloque frente progresista vino dio quórum y trató en dos sesiones en una sesión que después pasó a acuerdo intermedio una obra tan importante como la obra de gas venir y asistir y dar quórum con lo que es dar respuesta a tantas personas que votaron para que nosotros ocupáramos este lugar y lo estamos haciendo con responsabilidad el debate si cuando el debate va a ser válido cuando los concejales se sienten en sus bancas y en el quórum no hay otro espacio posible por fuera de este consejo porque ahí se genera otro terreno donde consideramos que a esta altura no debe estar por debajo de la altura que merece este cuerpo legislativo Doctor Rex habéis tenido claro el debate por favor usted me preguntaba que esa votación que se dio en diciembre de 2016 la audiciana ¿no era correcta? ¿y bien? Sí no es que no era correcta sino que lo que hubiese sido necesario para aprobar las ordenanzas era tener cuatro votos afirmativos obviamente no los tuvieron tuvieron tres tal vez no hubiese sido necesario que desempate la presidenta del cuerpo porque teniendo tres la ley es así lo que dice la ley claro lo que dice la ley y incluso el reglamento del consejo que para modificar una ordenanza que está en vigencia desde hace más de un año se necesita una mayoría especial evidentemente en ese momento no lo tuvieron en cuenta y utilizaron este mecanismo de desempate lo que hubiese sido necesario es tener cuatro votos afirmativos para aprobar la ordenanza aprovecho para hacerles una aclaración también nosotros estamos acá por una cuestión de gestión institucional nos interesa que se mantenga la institucionalidad del consejo del consejo de Roldán y nos ponemos a disposición por supuesto no solamente de los concejales que están aquí presentes sino que nuestra secretaría se pone a disposición tanto del intendente municipal como de los concejales oficialistas para hacer todas las aclaraciones que requieran y que necesiten incluso nos ofrecemos para colaborar en la medida de nuestras posibilidades y sin tener una injerencia en la independencia que tiene la municipalidad y el cuerpo de concejales que ustedes saben que es totalmente independiente del poder político y del poder de gestión provincial para ayudar mediar y colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar este conflicto siguiendo la misma pregunta doctor si si todos los hechos posteriores que ustedes hacían referencias también estaban iniciados en realidad no es que la votación estuvo mal hecha la votación fue un empate y la presidenta utilizó el mecanismo legal que tiene no es suficiente haber tenido tres votos se necesitaban cuatro para modificar las ordenanzas la votación estuvo bien hecha porque digamos es lo que se utiliza cuando hay un empate se vota y hay un empate tal vez no hubiese sido necesario puede ser no hubiese sido necesario porque se necesitaban cuatro votos y ahí se hubiese terminado la cuestión directamente no se aprobaban los proyectos y tampoco iba a suceder todo lo posterior digamos el veto ni las resoluciones ni el veto ni el nuevo ingreso durante este año eso seguramente no hubiese sucedido doctor en esto de asesoramiento yo he tenido la oportunidad de que me atendieron muchas veces a los profesor con mucha gentileza en la red justamente de varias situaciones que se vieron en los últimos años acá de la provincia de la provincia desde la provincia desde sus funciones y ese asesoramiento que da que es a exigios y consejos le aconseja al consejo de abundancia que tiene que modificar o dejar bien claro que es el tema de las votaciones y además que cada uno con el sector y con la la interpreta y con la idea de tinta y siempre que todo el mundo uno de los que concurre permanentemente se están dando a la gente de Roldán sí no solamente a la gente de Roldán a todos los lugares donde nosotros podemos llegar les decimos que es muy importante respetar no solamente la institucionalidad sino las leyes las ordenanzas y los reglamentos que están para ser cumplidos digamos y por lo tanto nuestro objetivo es tratar no de iluminar como dijo la Presidenta porque en realidad los dictámenes usted sabe que no son vinculantes o sea que nosotros podemos asesorar respecto de qué es lo que deberían hacer pero como hay independencia de los distintos estamentos llámense intendencias presidencias comunales concejales minorías por supuesto se pueden hacer las cosas bien o mal independientemente de lo que diga un dictamen lo que nosotros tenemos claro es que los dictámenes que nosotros hacemos se atienden a la ley y si usted ha consultado a la doctora Mustafá sabe que es una persona de muchísima experiencia yo particularmente cuando fui intendente de la ciudad de Firmat durante muchísimos años la he consultado también muchísimas veces y siempre decimos que debe ser la funcionaria que más llamados telefónicos tiene en toda la provincia de todo el mundo así que yo tengo una absoluta confianza no solamente en ella sino en todo el cuerpo de abogados que tenemos en la secretaría porque lo único que hacen es mirar la ley y asesorar respecto de lo que dicen las leyes y las ordenanzas sin poner criterios personales ni criterios políticos si poniendo experiencia que es muy vasta la que tienen de lo que ha sucedido en otros lugares y para que se puedan aprender ustedes saben que siempre se aprenden de los aciertos y de los errores y está bueno que si alguien cometió un error tratar de no imitarlo y si han tenido aciertos en otros lugares tratar de copiar lo que se hizo en otros lugares para ser exitosos y por supuesto beneficiarle la vida a los vecinos que es lo que creo que todos los concejales quieren hacer en el entastanto la ordenanza a la polilógica se sigue aplicando si de hecho ya ha sido aplicada y comunicada el aumento de un 20% de la tasa de servicios Los dictámenes no son vinculantes porque nosotros no podemos obligar a un poder independiente que haga lo que nosotros decimos por supuesto que tienen la importancia de que es el gobierno de la provincia el que los está los está haciendo y hay detrás de todo esto una responsabilidad institucional importantísima además los gobiernos son independientes pero nosotros tenemos facultades de control sobre todo cuando están involucrados intereses públicos y además también tenemos la posibilidad de auditar de solicitar rendición de cuentas de los distintos gobiernos y por supuesto incluso no estoy hablando ni muchísimo menos de este lugar que no creo que lo amerite pero hasta la posibilidad de intervenir un gobierno local por supuesto con una ley de la legislatura que lo acompañe en el caso de que la irregularidad que se produzca sea insalvable y por supuesto que en este sentido tiene que ser un tema de muchísima gravedad institucional para que así suceda pero ese es un recurso prácticamente último mientras tanto nosotros podemos solicitar informes pedir explicaciones auditar podemos que haya por supuesto emitir dictámenes y por supuesto que participen profesionales de la provincia de Santa Fe me estoy refiriendo a abogados contadores observando y mirando y solicitando explicaciones a los gobiernos locales como de hecho lo hacemos prácticamente todas las semanas con muchísimos lugares de la provincia de Santa Fe que tienen dificultades o que tienen inconvenientes no, gracias a ustedes de la provincia 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 también podremos la provincia de